Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de comunicación. Soy el profesor César Rodríguez Bartolo y conmigo vamos a iniciar un nuevo tema. Leemos textos sobre el valor de la adolescencia. Si se quiere acabar la guerra con otra guerra, nunca se alcanzará la paz. El dinero gastado en tanques, en armas y soldados se debe gastar en qué cosa? En libros, en lápices, en escuelas, en educación. Son algunas de las expresiones de Malala, como la que podemos leer ahí. Parte de la naturaleza humana es que no se aprende la importancia de nada hasta que se nos arrebata algo de nuestras manos. O esta otra frase que dice, un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Malala es un personaje que ya hemos visto y oído antes. ¿Cuál es su propósito? Todos tenemos un propósito en la vida. El día de hoy vamos a desarrollar la competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Esto implica, estudiantes, que debemos tener una interacción dinámica con el texto. Disfrutar de la lectura para que seas capaz de interpretar el contenido y establecer una postura. Con la lectura contribuyes con tu desarrollo personal y el de la sociedad. Aplica en tu vida cotidiana los buenos ejemplos que puedas encontrar en el texto. Quiero empezar a buscar información y necesito que me ayude a comprender mejor los textos que leo, a revisar qué tan confiables son las fuentes que encuentro y también a poder sintetizar mejor lo que voy aprendiendo. Es muy importante lo que dices. A veces, muchas y muchos de nosotros nos limitamos a confiar en la primera información que encontramos solo para cumplir con la tarea. Pero una verdadera investigación puede ser una de las aventuras más emocionantes que puede haber. Si no fuera por la investigación, no sabríamos nada de nuestro pasado y tampoco lo que podría pasar en el futuro. Primero, ¿cuál es el tema que te interesa profundizar? Quiero buscar información sobre la percepción de las y los adolescentes en la sociedad. Sobre jóvenes que inspiran a adultos y sobre historias de éxito que empezaron desde la juventud. Está muy bien, Yanemis, y así podrás seguir sumando temas porque siempre se abrirán nuevas ventanas que le darán perspectivas a tu búsqueda de información. Y eso es justamente lo más emocionante. Puedes encontrar información en libros, en revistas, en internet, pero deberás reconocer cuál es fiable y cuál no. ¿Y cómo logro saber que una fuente es confiable o no? Pueden servirte para conocer un tema de manera muy rápida, pero eso no siempre es lo más recomendable. Como esas páginas son plataformas de colaboración, cualquiera puede modificar su contenido y no existe el rigor académico ni científico que una investigación seria amerita. ¿Y en el caso de los libros? Los archivos académicos y los medios de comunicación serios es diferente porque habrá un respaldo y ese es el tipo de investigación que nace de la búsqueda correcta de información. Siempre pensé que para buscar información era suficiente con las primeras páginas que me aparecían en el buscador de internet, pero veo que hay que ser un poco más rigurosos porque ya me di cuenta de que eso va a definir el éxito de mi búsqueda. ¡Hagamos una prueba! ¿Por qué no usamos tu buscador para algo que quieras aprender en este momento? ¡Claro! Quiero saber más sobre cómo realizar una buena investigación. ¡Azu! ¡Mire cuántas páginas! ¡Ya hay que revisar una por una! No te desesperes. Lo mejor es que hagas una exploración a todas las alternativas que te aparecen. ¿Los videos también son fuente de información, profesora? ¿Tú qué crees, Yaremis? Creería que sí, pero dependerá también del video que encontremos. Así es. Los documentales, por ejemplo, la gran mayoría de ellos muestran información científica y comprobada. Entonces, para hablar acerca de eso tenemos a Roberto Brañes, especialista en investigación, que ha trabajado y trabaja con varias universidades de Lima. ¿Necesitas fuentes y no sabes por dónde empezar? Yo te puedo ayudar. La búsqueda de fuentes, o también llamada búsqueda bibliográfica, es un proceso importante de toda investigación o trabajo académico, porque nos permite conocer lo que otros autores han dicho sobre un tema particular. ¿Y por qué es importante conocer lo que otros han hecho? Porque de esa manera puedes seguir aprendiendo. Porque puedes darles mayor sustento a tus investigaciones. Ten en cuenta estos dos consejos. No todos los textos son iguales. Y detrás de todo texto siempre hay una persona. En Internet vas a encontrar información por distintos medios, desde páginas de instituciones académicas hasta portales sin nombre. Lo ideal es comenzar tu búsqueda en una zona académica segura, una plataforma que restrinja los resultados a hallazgos académicos. Por ejemplo, en lugar del buscador tradicional de Google, puedes entrar a Google Académico o a páginas como Esquielo o Dialnet, que funcionan de forma similar. Solo te ofrecerán publicaciones que presentan algún tipo de filtración académica. Este es un paso inicial muy importante. Para identificar fuentes confiables, puedes realizarte algunas preguntas. ¿Cuál es la trayectoria académica del autor sobre ese tema? ¿Es una publicación reciente o actualizada? ¿De qué fecha es? ¿Qué institución la respalda? ¿Es una universidad o un centro de investigación? ¿Qué tipo de fuente es? ¿Es un blog? ¿Un artículo en diario? ¿Una tesis? ¿Un libro de investigación? Todos estos criterios te ayudarán a discernir entre fuentes confiables y no tan confiables. Si ves un texto que no tiene nombre ni registra fecha, puedes sospechar un poco de lo que te están diciendo. Como dijimos, las fuentes son diversas. Hay fuentes de divulgación, de consulta, académicas y oficiales. Las académicas las llamamos así porque han pasado por filtros académicos. Y los documentos oficiales refieren a los materiales de entidades del Estado, que pueden ser informativos, como reportes o censos o comunicados. ¿Y todo eso lo puedo encontrar en Internet? ¿O debo ir a una biblioteca? Las bibliotecas físicas y virtuales son igual de importantes y valiosas. No debemos verlas como una competencia, sino como dos espacios que se complementan. Evidentemente, por la coyuntura actual debemos pensar en la búsqueda virtual. Siempre que quieras buscar fuentes, preguntas. ¿Qué es lo que quiero encontrar y para qué lo quiero encontrar? No todas las fuentes te sirven para todo. Y recuerda que siempre es importante registrar en tus trabajos las referencias de donde has obtenido la información conseguida. Citar es una responsabilidad. Puedes conocer más sobre el citado ingresando al portal Perú Educa, revisando la guía para la investigación y citado de fuentes que el Ministerio ha preparado para ti. Te enseñaré cómo acceder a este material. Ahora, ¡a investigar! ¡Mucho ánimo! En Perú Educa encontrarás este material de la siguiente manera. Primero, coloque en el buscador Perú Educa Materiales Educativos. Segundo, aparecerá esta imagen y harás clic en Materiales Educativos BIAE 2020. Tercero, luego aparecerá la siguiente imagen. En ella deberás ingresar Modalidad EBR Secundaria. Ahí encontrarás nuestra guía para la investigación y citado de fuentes. Y último, si haces clic en él, aparecerá una ficha de catalogación que tendrá un botón para descargar. Recuerda que esta guía te servirá para todos tus cursos. Soy Roberto Brañes y espero que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Sin duda, nos va a ayudar mucho para seguir descubriendo cosas útiles sobre las fuentes de información. Chicas y chicos en casa, ¿con qué ideas se han quedado de las que Roberto Brañes pudo compartir en clases? No había pensado en la importancia que debemos darle a la trayectoria de las autoras y los autores cuando se realiza una búsqueda. Así es, eso es muy importante. Una correcta fuente será determinante para el éxito de nuestra investigación. Ahora es momento de ponerlo en práctica. Perfecto, haré la prueba con el tema que quiero investigar. Adolescentes líderes. ¡Guau! ¿Cuántos y cuántos líderes hay en el Perú y en el mundo? No. Acá hay una que se llama Malala Josefay de Pakistán, Greta Thunberg de Suecia con 17 años, Emma González de Estados Unidos con 20 años. Y acá en Perú también hay, mire profesora, Alejandra Carrasco de Guagua Laptop y José Quizocala, creador de un banco para la educación de jóvenes. Es increíble cuántas y cuántos jóvenes están aportando tanto en el Perú y en el mundo. Como se dijo en la clase pasada, los jóvenes no son el futuro, son el presente. Muchas y muchos jóvenes están tomando acciones en beneficio de sus comunidades y del mundo. Por ejemplo, acá leo que Malala lucha por el derecho a la educación de las niñas en Pakistán. Greta Thunberg lo hace por el medio ambiente. Emma González contra las armas. Alejandra Carrasco por democratizar el uso de la tecnología en el Perú. Y José Quizocala por la educación y el ambiente en nuestro país. Todos podemos aportar desde nuestra comunidad y desde distintos frentes de lucha. Ahora, escoge una de esas historias y busca su información. Creo que voy a escoger la historia de Malala. Me interesa mucho enterarme de la lucha por el derecho de las niñas a la educación en Pakistán. Esa es una historia extraordinaria. Mira, profesora, he encontrado información increíble. Al parecer, le dispararon por luchar para que las niñas de su país se puedan educar. Además, ha recibido muchos reconocimientos por esa lucha en todo el mundo. ¿Qué te parece si compartes con todas y todos el texto que has encontrado? A ver, démosle una ojeada rápida. ¿Qué elementos encontramos? Lo primero que resalta es el título, la foto, la fuente de información y algunos textos que están en cursiva. ¿Sabes cómo se llama lo que acaban de hacer Yarenis? Mmm, eso fue como una exploración rápida. Así es. Es la expresión correcta. Una prelectura. El primer paso que debemos dar antes de revisar nuestra información para saber si es la adecuada. Es como cuando queremos chequear si el terreno que vamos a pisar es el correcto. Primero lo exploramos. Eso nos permitirá saber si nos va a servir o no. Muy bien. Esa información la encontramos usualmente en los títulos, subtítulos, sumillas, índices, epígrafes, etc. Luego hay que intentar recuperar algunos elementos del texto. ¿Qué detalle encuentras en el título y subtítulo? Que Malala es un nombre de algún país lejano porque nunca lo he escuchado. Luego la foto por la vestimenta me ayuda a saber que podría ser de algún país en Asia o África. Como bien decías, los talibanes le dispararon porque no dejaban que las niñas fueran a la escuela. Y Malala se subió a un bus para ir a estudiar. Sobrevivió a ese atentado y sigue luchando por defender el derecho de las niñas en todo el mundo a la educación. Malala también recibió el premio Nobel de la paz en 2014, cuando solo tenía 17 años, convirtiéndose en la persona más joven en recibir ese premio. He escuchado a muchas personas que dicen ganador del premio Nobel, pero no sé exactamente a qué se refieren con eso. El premio Nobel es una distinción importante que alguien puede recibir por su contribución a la humanidad. ¿Y ella lo ganó a los 17 años? Así es. Pero todas y todos, ¿ustedes saben que un peruano ganó ese premio? Nada más y nada menos que el escritor de La ciudad y los perros y conversación en la catedral. A ver en casa, ¿ya saben de quién les hablo? Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. A ver, Yeremis, dinos quién es. Mario Vargas Llosa. Así es. Mario Vargas Llosa recibió el premio Nobel de Literatura en el 2010 por su gran aporte literario a la humanidad, a través de grandes obras como la que hemos mencionado y muchas otras más. Antes de seguir revisando la información de Malala, tenemos una llamada sorpresa. Un peruano joven que también viene aportando mucho al país y que nació en la misma ciudad donde nació Mario Vargas Llosa. Atentas todas y todos en casa. Vamos a hablar con José Quizocala desde Arequipa. Hola, José. Te damos la bienvenida a Aprendo en Casa. Hola, Yeremis. Hola a todos los estudiantes de la Promo 2021. Espero que se encuentren muy bien en casa. Desde hace unas semanas venimos hablando de la importancia de las y los jóvenes como protagonistas de grandes cambios en nuestra comunidad y en nuestro país. Y quería preguntarte, ¿en qué consiste el gran cambio que estás realizando a favor de nuestro país? Bueno, el año 2012 a mis 7 años de edad, fundé el primer ecobanco del estudiante barcelana para las niñas, niños y jóvenes en la ciudad de Arequipa. En el ecobanco del estudiante hacemos los residuos y los residuos que se generan en nuestras casas y en nuestros colegios, nuestra ecomonera, con la que nuestros clientes, niños y jóvenes ahorran en una cuenta con una tarjeta de Vito Visa, cuenta con la que pueden realizar operaciones financieras como las de nuestros padres, compras por internet, transferencia de dinero y mucho más. Por esta iniciativa de triple impacto social, económico y ambiental, he ganado 8 premios internacionales y 6 premios nacionales. Ahora, después de 8 años de trabajo, estamos creando nuestra cuenta DNI de ahorro, que permitirá a todos los peruanos tener una cuenta de ahorro con su DNI. Lo podrán abrir en cualquier ciudad del Perú, de manera virtual, con su celular, tablet o computadora. En esta cuenta pueden ahorrar dinero, efectivo o residuos sólidos, nuestro ecobonera. En nuestras agencias que serán administradas por niños entre los 9 y 16 años en todo el Perú. Y desde tu punto de vista, ¿qué se necesita para ser un joven líder? Bueno, para ser un joven líder lo primero que necesitas es concientizarte sobre nuestra realidad como país. Conocer nuestras fortalezas y debilidades y darse cuenta cómo ello afecta a todos. Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, animales y a nuestro ambiente. Y no se va a quedar ahí. Ustedes van a querer ser los que logran ese cambio. Porque para ser un líder no solo tienes que emprender o ser el que tome las decisiones en tu grupo. Ser un líder es alzar la voz, es opinar, es decir lo que piensas, es no quedarte callado frente a las injusticias que vemos día a día en nuestro entorno. Así no solo eres un líder, sino también un agente de cambio. Y eso es lo que necesitamos en el Perú. Buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo, José. Gracias a ustedes por permitirme compartir mi experiencia con los estudiantes de la Promo 2021. Promo de la que, por cierto, también soy parte. Si quieren saber más sobre el Banco del Estudiante, los invito a entrar a la página web www.bancodelestudiante.org. Me ha motivado a hablar con José. ¿Sí o no? ¿Qué opina, profesora? Como dices, muy motivadora e interesante la propuesta de José. Ahora es turno de retomar el texto sobre Malala, para todas y todos en casa. ¿Qué nos dice el título Malala, símbolo de derecho de las niñas a la educación? Nos dice que lucha por una determinada causa, muy clara, la educación en las niñas. ¿Y qué te ha hecho pensar eso? Que quizás sus mujeres en Pakistán no pueden acceder a la educación. Entonces, ella está luchando para que puedan tener acceso a ella. ¿Y de qué manera te puede servir esa información para comunicar el propósito de tu afiche? Como un ejemplo a seguir, no hay duda de eso. Malala, con 15 años, decidió tomar una causa que es justa. La búsqueda por la igualdad en la educación. Creo que si la usamos como ejemplo en el Perú, muchas y muchos jóvenes podrían inspirarse y hacer cosas ejemplares para construir un mejor país. ¡Excelente, Yaremis! De eso se trata una lectura explorativa. Que sirve para saber de qué tratará el texto y con ello saber si nos será útil o no. Ahora, vamos a ver cuatro distintas maneras en que podemos hacer una lectura explorativa de forma eficaz. Uno, lee rápidamente de arriba abajo y concentra la atención en lo que gustes. No es necesario leer cada palabra. Dos, fíjate en los títulos, subtítulos, epígrafes y similares. Trata de encontrar en ellos nombres propios o fechas que te puedan orientar. Tres, ten presente que la idea más importante de un texto puede encontrarse al inicio del párrafo. A veces puede encontrarse también en sumillas o en un resumen que acompañe la información. Cuatro, fíjate si tiene algún mapa, un gráfico, un cuadro cronológico o una foto. Podrás encontrar información relevante que podrás analizar y estudiar. Entonces, para ver si me quedó claro esto de la lectura explorativa. Uno, concentrar mi atención en palabras que puedan estar relacionadas a mi búsqueda. Dos, buscar fechas, sitios, nombres propios que puedan orientarme mejor. Tres, buscar la idea más importante en las sumillas, si las hay o en el primer párrafo del texto. Y cuatro, siempre fijarme en gráficos, mapas y cuadros porque me pueden ayudar a complementar mi información. Correcto, muy bien explicado, Yaremis. Ahora que ya reconocimos que el texto es de nuestro interés, ¿qué les parece si lo hacemos todas y todos juntos en casa? Apoyemos a Malala. La educación de las niñas es un derecho. Es el lema de un acto que tendrá lugar el 10 de diciembre en la sede de la UNESCO, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, organizado por la UNESCO y el gobierno de Pakistán. Su objetivo es impulsar políticas encaminadas a garantizar el derecho de todas las niñas a acudir a la escuela. Una prioridad urgente de cara a lograr la educación para todos. El acto rendirá homenaje a Malala Joseph Tsai, la adolescente de 15 años que sobrevivió a un intento de asesinato por haber defendido el derecho a la educación de las niñas pakistaníes, a quienes el régimen talibán prohíbe ir a clase en el Valle del Swat, tierra natal de Malala. Esa prohibición viola el derecho humano a la educación y a la igualdad entre los sexos. Prohibir a una niña a ir a la escuela es un ataque contra todas las niñas, contra el derecho a aprender y contra el derecho a tener una vida plena. Es inaceptable, declaró la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, en octubre pasado. Nada justifica que se niegue a las niñas y a las mujeres el derecho a la educación. ¿Cuál creen que podría ser el tema central del texto? La lucha de Malala por la educación de las mujeres en su comunidad. Chicas y chicos, después de haber leído los dos primeros párrafos, ¿Quién creen que fue Malala? Les damos unos segundos para que piensen la respuesta. Muy bien, vamos a ver si lo que dice Yaremis es igual a lo que ustedes respondieron. Malala fue un adolescente que a los 15 años sobrevivió a un intento de asesinato por defender el derecho a la educación de las niñas pakistaníes, donde tenían prohibido hacerlo. ¿Cuál crees que es la relación que hay entre los dos primeros párrafos del texto? En el primer párrafo se presenta la información del evento y en el segundo se menciona que se realizará una ceremonia de reconocimiento a Malala. Ambos parecen textos informativos porque en ninguna parte veo que haya la intención de contar una historia o brindar alguna opinión. Solamente me están informando sobre un homenaje. ¡Excelente, Yaremis! Es un texto informativo porque su intención comunicativa es informarte. No existe una postura definida, Yaremis. ¿Por qué crees que el texto indica que es una violación al derecho de igualdad de géneros? El texto dice que prohibieron a las niñas a asistir a la escuela, pero no mencionan niños. Por lo tanto, hombres y mujeres no tienen la misma posibilidad de educarse. Correcto. Es lo que debes hacer cada vez que tengas preguntas y las respuestas no están en el texto. Es decir, inferir. Ya veo, profesora. Muchas gracias por ayudarnos hoy. En la clase de hoy también veremos algunas estrategias de comprensión lectora que van a ayudar a la lectura explorativa que hemos visto. Porque de seguro te ha pasado que cuando terminas de leer un texto te das cuenta que no has comprendido. Aprenderemos a identificar temas, subtemas, ideas principales. Recordemos primero que un texto tiene una estructura que a la vez tiene tres niveles. Primero tenemos microestructura, o conocido como el análisis local del texto. Es cuando solemos identificar ideas principales, secundarias. Aquí analizamos los aspectos puntuales del texto. El segundo nivel es el llamado macroestructura, que tiene que ver con el análisis de todo el texto. Y para ello lo hacemos a través de la identificación de título, tema. El tercer nivel es la superestructura, en la cual analizamos el tipo de texto a lo que llamamos tipología textual. En nuestro caso, nos enfocaremos en la microestructura y macroestructura que queremos identificar, tema e ideas del texto. Respecto al tema, es importante destacar cuál es el asunto del texto y puede expresarse a través de una palabra o una frase breve. Recuerda, todos los textos presentan tema. Responde también a la pregunta, ¿Sobre qué trata el texto? En el texto leído, aquí tenemos un texto de ejemplo. Dice, El trasplante de células madre sirve para tratar varias enfermedades, trastornos genéticos que afectan a la sangre y al sistema inmunológico, como la leucemia y el linfoma. En el texto leído vamos a observar el tema. Dentro de todo el tema, pero para ello es importante ubicar las palabras claves. Si nos damos cuenta, se repiten células madre y células. Es ahí donde nos damos cuenta que el tema está relacionado con las palabras claves. En el caso del tema, coincide con el título de células madres, pero no siempre va a ser así, ya que título y tema son dos cosas diferentes. En cuanto al subtema, habla del concepto. El subtema 2 está relacionado con el párrafo 2, que habla de la función en que este caso es contribuir a activar el sistema inmunológico, ayudar o a mejorar la capacidad de producción de sangre libre de enfermedades. En el subtema 3 tiene que ver con el origen, donde se produce, y el subtema 4 con la utilidad, o sea, sirve para tratar varias enfermedades y trastornos. En cuanto a las ideas principales, la idea principal es el enunciado más importante que el autor presenta para explicar el tema. Se expresa mediante una oración. Podemos identificar las ideas principales respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo en este párrafo? Las ideas secundarias, por el contrario, son enunciados que desarrollan la idea principal, la complementan, dan detalles, ejemplo, se expresan en oraciones. Veamos el ejemplo. La solidaridad es una actitud que se aprende en la convivencia con las demás personas. Podemos darnos cuenta de que es posible llegar a ser unidos, de que es posible practicar la igualdad y el diálogo. En cambio, lo contrario a la solidaridad es el individualismo y el egoísmo. Es posible, pues, que aprendamos a ser solidarios. Aquí nos damos cuenta que el tema es solidaridad, porque está relacionada a la palabra clave que se repite en todo el texto. En cuanto a la idea principal, es importante destacar que se relaciona con el tema. En este caso, la idea principal es la primera oración. La solidaridad es una actitud que se aprende. ¿Por qué es la idea principal? Porque las demás es la que complementan. Si te das cuenta, en la segunda oración es explicar cómo se aprende, de qué manera, a través del diálogo, la igualdad. Y también habla del egoísmo. Y la última oración lo reafirma, porque dice que aprendamos a ser solidarios. Lo reitera. Si te das cuenta, se repite tanto en la primera oración como en la segunda oración. Y eso se va a dar en algunos de los párrafos que nosotros leemos o textos que vamos a leer. Sin embargo, va a haber ocasiones en que identificar la idea principal es un tanto complicado. Para eso vamos a ver algunas otras técnicas que son importantes para la clase del día de hoy. Técnicas de las macrorreglas. Las macrorreglas. La primera de ellas se llama supresión. Cuando estés analizando un texto, debes preguntarte, ¿hay algunas oraciones o ideas en el texto que se pueden suprimir o eliminar porque su contenido ya está expresado en otra más general? Cuando pueda hacer eso, voy a suprimir u omitirla y hallar así la idea principal. De esta manera. Miren el ejemplo. El origen del fútbol en el Perú, como en la mayoría de países de Sudamérica y en muchas otras partes del mundo, está íntimamente asociado a la presencia de ingleses. Aquí, por ejemplo, puedo eliminar toda esa parte de aquí y solamente me quedo con el origen del fútbol está asociado a los ingleses. Yo no menciono lo otro que está asociado a la mayoría de países y soy íntimamente asociado. Ya no lo menciono y me quedo con lo más importante y esa sería mi idea principal. ¿Cómo lo he hallado? Por la supresión o eliminación. La segunda técnica es la generalización. Esta macrorregla nos ayuda a extraer la idea principal. Pregúntate, ¿puedo sustituir algunas de las oraciones del texto que constituyen solo ejemplos por otra más general que las incluya? Por ejemplo, esa tarde no hubo clases, así que comenzaron a divertirse en el jardín. María rebotaba una pelota contra la pared, Pedro jugaba con unos muñecos en el rincón y Juanito construía torres de arena con sus potes playeros. En esta ocasión no puedo suprimir porque no sabría cómo eliminar en sí y se nos hace un poco complicado. Entonces, debo hallar la idea principal. Prefiero generalizar. Mi idea principal sería los niños. En vez de mencionar Pedro, María, Juanito, digo los niños comenzaron a jugar en el jardín. Ya no menciono que jugaban con muñecos o pelotas, sino generalizo que jugaban en el jardín. Así he formado mi idea principal. La última se llama integración o deconstrucción, que es cuando la idea no está en el texto. ¿Cuál podría ser la oración que diga lo mismo que todo lo que hemos visto en las demás oraciones? O sea, con mis palabras, expresarlo, deducirlo. Veamos el ejemplo. La tierra recibe una gran cantidad de energía procedente del sol. Una pequeña fracción de ella se acumula en forma de energía química en los seres vivos. Por otra parte, calienta el suelo, el aire y los océanos. Y el resto, que es la mayor parte, vuelve de nuevo al espacio en forma de calor. Así, el ecosistema terrestre retiene y hace circular el calor y la energía. La energía solar se distribuye por el ecosistema terrestre de varias formas. La idea no se encuentra en el texto, sino que tengo que inferirla, deducirla. A eso se refiere con construcción o integración. Entonces, yo diría que la idea principal sería la siguiente. La energía solar se distribuye por el ecosistema terrestre de varias formas, porque he usado un poco la generalización, si se dan cuenta. Porque aquí menciona acerca de cómo lo hace caliente el suelo, el aire, y aquí lo digo de varias maneras. Estoy generalizando, pero a la vez estoy construyendo, porque menciono que la energía solar y no la tierra se distribuye por el ecosistema. Entonces, formando una nueva oración. Estoy formando una nueva oración totalmente diferente a la que hay en el texto. A eso llamamos construcción. Si vemos el ejemplo que habíamos visto antes, analizamos ahí y vemos que cada subtema tiene su idea principal. Por eso es que yo recomiendo que primero encontremos el subtema y luego encontremos las ideas principales, ya que desde ahí van a partir. Por ejemplo, ahí vemos el concepto. El concepto es el subtema, lo vamos a encontrar, nuestra idea principal, en el concepto. Finalmente, les dejo este cuadro de análisis, para que ustedes puedan identificar el título del texto, el tema del texto, y de acuerdo a los párrafos van a identificar el subtema y la idea principal. Recuerden, el subtema y el tema son frases breves, no son oraciones. En cambio, la idea principal sí es una oración, es más completa. Ha estado bueno entender la importancia en la búsqueda y manejo de la información sobre nuestro tema, y ver cómo existen diferentes estrategias que nos ayudan a comprender mejor lo que leemos. No se olviden que nuestra herramienta principal es el portafolio de evidencias. Debemos guardar todos nuestros documentos y avances en él. Y en casa, todas y todos pongan en práctica lo aprendido hoy. Así es. Hoy hemos aprendido diversas estrategias y todo nuestro material de trabajo debemos guardarlo en nuestro portafolio. El día de hoy solo usaremos el cuaderno de comprensión lectora para recordar el texto de Malala, pero las actividades las haremos en nuestro cuaderno o en Word, según sus posibilidades. Termino la clase de hoy con una frase de Malala. Para hacerme poderosa, solo necesito una cosa. Educación. Gracias por su...